Música Resulta increíble que, la élite y sus multinacionales, de manera descarada, nos suministre venenos, toxinas que alteran nuestra salud, así como nuestras inclinaciones sexuales, afectando también nuestra fertilidad y que aceleren el desarrollo sexual de nuestros niños. Mi primera recomendación para no comer transgénicos es elegir alimentos frescos y naturales y evitar los alimentos industrializados o procesados que pueden contener ingredientes transgénicos. Los gobiernos están autorizando la importación, producción y comercialización de transgénicos, ignorando los potenciales riesgos, violando nuestros derechos fundamentales. Como en el caso de México donde se han autorizado más de 80 productos transgénicos, sin que nadie se oponga. Les mostraré cómo pueden identificar rápidamente al momento de comprar sus alimentos, cuáles son transgénicos o que por lo menos tienen ingredientes genéticamente manipulados. Siempre miren la etiqueta de lo que van a consumir, si ven unos de estos nombres, eviten comprar ese producto. Estos son algunos de ellos. Soya. La encontrarán escondida bajo los nombres de harina, proteína, aceites y grasas. Aceite o grasa vegetal, emulgentes, lecitina, E322, monodiglicéridos de ácidos grasos, E471, ácidos grasos. Maíz. Escondido bajo el nombre de harina, almidón, aceite, sémola, glucosa, jarabe de glucosa, fructosa, dextrosa, maltodextrina, isomaltosa, sorbitol, E420, caramelo. Lo más lógico es que los alimentos con soya, maíz, canola y algodón importados, son transgénicos. Por eso prefieran los producidos de manera biológica, los orgánicos. Los cuales son más sanos y seguros que los producidos de manera industrializada. Como en los mercados semanales que mencionamos anteriormente, es la mejor manera de apoyar el mercado local, ya que no son controlados por las multinacionales de la élite, como ocurre con los supermercados y las grandes productoras. Los orgánicos respetan el medio ambiente, y no usan los agroquímicos de las multinacionales, y son certificados. Por eso los encuentran con estos sellos, que es como los pueden identificar a la hora de la compra, y adquirirlos con total confianza. También les recomendaría que, en lugar de carnes rojas, consuman las carnes blancas. Que tanto huevos, como la carne, los adquieran en pequeños negocios o en la granja misma de ser posible. Ustedes notarán que, los colores de las carnes no transgénicas son más vivos, correspondientes a cada variedad. Los pollos transgénicos los identifican porque pesan menos de 2 kilos, su carne es pálida, tienen presencia de moretones, costillas y huesos rotos. Esto debido a que son producidos y procesados de forma industrial. Pierden mucha agua al cocinarlos, al igual que se encogen considerablemente. En comparación con los pollos de granja, que pesan más de 2 kilos y al cocinarlos no se encogen tanto, ni perden agua. Los huevos transgénicos son obtenidos en grandes criaderos. Donde pollos y gallinas son aprisionados, sin espacio para caminar. Lo cual desencadena el nerviosismo y agresividad de los animales. Eso es lo que provoca heridas entre ellos, y consecuentemente, pollos enfermos y el uso de medicamentos y antibióticos. Estos animales son alimentados con maíz y soya transgénicos. Los huevos no transgénicos son producidos en granja. Los pollos y las gallinas andan libremente y no son enjaulados, lo cual los mantiene libres de estrés y peleas entre ellos. Por lo tanto no hay heridas y mucho menos uso de antibióticos ni hormonas. La leche es procesada, pasteurizada, y se le adicionan químicos. Terneros a los cuales se les dio la leche pasteurizada de su madre, no vivieron más de 6 semanas, y en otros animales a los que se les dio leche pasteurizada, perdieron su fertilidad. Esa leche es industrializada, y no tiene las mismas propiedades de la leche que sale de las vacas. En los comerciales de televisión, nos muestran un producto muy atractivo, las propiedades de esa leche procesada, y sus cantidades de calcio supuestamente benéficos para la salud. Pero no nos dejemos engañar. El calcio lo encontramos en grandes cantidades en otros alimentos como frutos secos, sardinas, mariscos, anchoas, espinaca, acelga, brocoli y ajojolí. Tanto el calcio como el magnesio, ayudan también a neutralizar el flúor duro que se le adiciona al agua. Algunos relatos bíblicos asocian el consumo de leche, a un bajo desarrollo y nivel espiritual. Las bebidas refrescantes, también están hechas con productos transgénicos, y en los cuales se han encontrado rastros de pesticidas. Estas bebidas están asociadas a problemas como diabetes, obesidad, y gastritis. Debilitan los huesos, uñas y dientes porque dificultan que el calcio sea absorbido por el organismo. Además que debilitan el esmalte dental, por sus ingredientes corrosivos, favoreciendo la aparición de caries. Generan problemas del sistema circulatorio, y del corazón, capaces de causar problemas depresivos y psicológicos. Ya que son excitantes del sistema nervioso con un alto poder de adicción. Esto debido al contenido de gas carbónico y sus altos niveles de azúcar. Las que no tienen azúcar, llamadas light, contienen aspartame y otros endulzantes de los cuales ya mencionamos sus efectos nocivos. Destruyen los glóbulos rojos, gracias a un componente llamado E150D. Un colorante sulfuroso amoníacal, que disminuye la absorción del hierro y la vitamina B6, que causa anemia, insuficiencia renal e incluso la muerte. Además de los daños causados al medio ambiente por la contaminación del agua y el aire, que generan las plantaciones transgénicas. Y por los usos abusivos de los agroquímicos, tóxicos corrosivos y colorantes. Las grandes productoras de estos refrescos, han patrocinado campañas políticas militaristas contra los pueblos, violan los derechos humanos de los trabajadores, usando la violencia y el incumplimiento de las leyes laborales. Destruyen culturas y tradiciones. Una larga exposición a este tipo de dieta, de la cual hemos hablado, garantizan que absorbamos todos los comportamientos, actitudes que el nuevo orden requiere de nosotros. Su dinero es la base de la economía, y lo que ustedes consumen. Su dinero es lo que determina la manera en que funciona el mercado. Hasta ahora las multinacionales no han cumplido con su deber moral, de marcar los alimentos que son transgénicos para que podamos identificarlos, a la hora de realizar nuestras compras. Solo cambiando nuestros hábitos de consumo, obligaremos a las cadenas de supermercados a generar esos cambios. Nuestra vida puede ser viable sin tener que ir a un supermercado, donde además, se usan diversas técnicas subliminales, colores, sonidos y distracción, para manipularnos al momento de comprar. Y que nos inclinemos no solo a comprar los transgénicos, sino todo lo producido por la élite. Esa es la razón por la que, salimos del supermercado como zombies, con nuestros carritos llenos de ofertas, de cosas que no teníamos planeadas comprar y que no necesitamos. La mayoría de filósofos, dicen que el cuerpo, es la prisión del alma, y no están equivocados. El espíritu es lo racional, y el cuerpo entregado a lo irracional o material, las pasiones, las sensaciones corporales, la moda, la belleza, la comida, las posesiones, y es aquí donde la élite ilumina a ti, está apuntando con esta dieta. Varios bioquímicos han comprobado, que hay unas funciones cerebrales, que hacen que tengamos un sentido de conciencia, de moralidad, que permite distinguir, lo que está bien, de lo que está mal. Un algo, que está en nuestro ADN. En los movimientos metafísicos, nueva era, y ufológicos, se ha propagado, la idea, de que nuestro ADN está cambiando, preparándonos para el desastre inminente. Algo, para elevarnos a una quinta dimensión con ayuda de seres extraterrestres salvadores, venidos de las estrellas, que nos guiarán hacia un mundo paradisíaco. No, lo cierto, es que nuestro ADN está realmente cambiando, mutando, gracias a los venenos, y transgénicos, que ingerimos diariamente. Y ese mundo paradisíaco no es otro, que el nuevo orden, nos está mutando, para corromper, nuestra genética, y no para ascender a ningún otro mundo como hacen creer o los incautos. Tanto espíritu y materia, tienen vibraciones distintas. Quien vive en la frecuencia vibratoria del espíritu, sonríe, vive feliz, es amable, solidario, generoso, humilde, valora todo, lo que lo rodea, vive sano y permanece juvenil. Quien vive en la frecuencia vibratoria de la materia, vive esclavizado, es vicioso del sexo, vive de las apariencias, miente, es egoísta, tiene baja autoestima, vive enfermo, experimenta agresividad, odio, y su corazón está lleno, pero de un gran vacío. La dieta Illuminati, nos mantiene en frecuencia baja, ayudados del cine, la radio, la televisión, el porno, las ondas electromagnéticas, y los subliminales, convirtiéndonos en zombies automatas, haciendo todo lo contrario a la voluntad de nuestro creador, volviéndonos en herramientas útiles del nuevo orden. Gracias a esta dieta, hemos olvidado nuestro verdadero potencial. Investigaciones científicas, corroboran que nuestra genética, puede ser influenciada y reprogramada. En algunas culturas, se habla de grupos de personas como los antiguos sesenios, gentes con gran desarrollo espiritual, quienes seguían con rigor, dietas alimenticias basadas solo en alimentos sanos, como cereales, frutas, vegetales. Es posible reprogramar, nuestros organismos, y recobrar la vitalidad y control de nuestras propias vidas, y activando funciones de nuestro cerebro, y organismo, que nunca han estado activas. El cerebro es el eslabón, entre el mundo físico, y el espíritu. El cerebro, ubicado específicamente en el hipotálamo, cuya función energética, es llevada a la glándula pineal, donde está implícito, todo el conocimiento que guardamos en nuestro ADN. Glándula pineal, que está siendo afectada, calcificada por esta dieta diabólica, corrupta y enfermiza. La glándula produce melatonina, encargada de procesar la información electromagnética proveniente del exterior, a nuestro organismo, que regula el cuerpo, o los fotoperíodos, es decir el día y la noche, las estaciones, y el campo geomagnético. Por eso la glándula pineal, es tan importante en esta conspiración. Cuando el trabajo de la glándula pineal se ve afectado, igualmente se afecta la producción de melatonina, y por lo tanto, se genera un desbalance de grandes proporciones catastróficas en nuestro organismo, que nos impide estar en armonía, saludables, las experiencias espirituales, entrar en contacto con Dios, y gozar de una larga vida. Un cuerpo débil, enfermo, un ADN corrupto, y una glándula pineal afectada, es más fácil de ser poseído por una semilla estelar guauquina. Todo se traduce en una lucha por nuestra energía. Energía que es necesaria, para que el anticristo reptiliano metamórfico, se levante pronto. Esperamos que la información suministrada, sea el preámbulo de cambios en sus vidas. Como mencionábamos en la serie, contra el nuevo orden mundial reptiliano. Para generar cambios, debemos empezar por nosotros mismos. Haz la diferencia. Comparte esta información, y conviértete en un ciberactivista, contra la agenda luciferena.